¡Túnel de la libertad! ¿Cómo? ¡Negro ahí para dejo! ¡Esa es la bestia! ¡Esa es la bestia! ¡Es que no está como una bolqueta! ¿Cómo? ¡Tiene un volado de aire! Pero miren, hay algo que no saben ustedes. ¿Cuál? Eso se puede volver a poner, pero ustedes su inteligencia han ido viendo a nacer. ¿Para cuándo? Y te digo algo, te felicito porque al fin hablaste, majez. ¡Cállate! ¡Ay, el hombre está jugando para atrás! Habla, porque adelante ya va a salir mi vieja, mi vieja se aburrida. Usted no ha notado que el pica así va, miren, el gran pesor como que no va. ¡Qué me gusta mucho! ¡Qué me gusta mucho! ¡La mexicana! ¡No te digas mucho porque se te puede inflar! ¡Sí! Ah, pues vos seguías haciendo así, tal vez te inflas un poquito atrás. Sí, me voy a inflar, pero lo de atrás, mamá. ¡Ay, sí! Cuando ya está enojado, cuando está enojado, miren, hasta los pelitos le vamos aburriendo ya. ¡Sí! Es como la chiquita y yo la sé, ¡jájate! ¡Miren, miren! ¡Aquí está! Mira, te voy a empezar a acabar, mejor callarte porque si no voy a grabar esa merda ya. ¡Ve, mejor! ¡Ve, no, pero puedes acabar, pues! ¡No, pero mirá! ¡Sí, puedo! ¡Mira, ahí se dice vos! ¡Pero esperaste! ¡Pero esperaste que estaba escapado, ya! ¿Qué es eso? ¡Pero mirá! ¡No, pero es que es mejor pedirle a todos! ¡Es que me decían de aquellos más noches! ¡Ah, ya, pasamos! ¡Ah, ahí está bien! ¡Ah, aquí es! ¡Ah, aquí es! ¡Ah, aquí es! ¡Ah, aquí es! ¡Oh, 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 está grande! ¡Oh, ah! ¡Casi así va a ser el de nosotros! ¡No más! ¡Ah, hay que preguntar cuántas sillas hay aquí para ver cuántas vamos a ser! ¡Pero me dejo el pregunto! ¡Ay, no hay mil! ¿Cuántas hay como 800 o 900? ¡No, menos! ¡Hay como unas 400! ¡No, no! ¡400 o 500! ¡Ay, 200! ¡Qué guapo estaba la policía! ¡Arrésteme! ¡Arrésteme pronto, papacito! ¡Ay, Diego! ¡Así me encantan cheles! ¡Ay, ya se metió un barco! ¡A cheles! ¡Está muy cheles! ¡Así me encantan cheles! ¡Así me encantan cheles! ¡Así me encantan cheles! ¡Ya no lo viste! ¡Ay, mira! ¡No, mire! ¡No, mire! ¡No, viste pues! ¡Habían como 10 muchachos! ¡Habían ahí! ¡10 muchachos de 60 años! ¡A ver, mire! ¡Una vez se equivocó al ciego! ¡Y todo le dice! ¡Ay, nadie le hizo caso! ¡No! ¡No! ¡Ay, nadie le hizo caso! ¡Yo vi un muchacho guapo! ¡Mira! ¡Mira, se llama guapo él! ¡Mira! ¡Ajá, dale! ¡Uy, mira! ¡Se confundió! ¡Pensó que era la hermana, la mosca! ¡Ay, yo pensé que vos te me hubiera esperado aquí! ¡Ey, garrapata! ¡Garrapata, te digo! ¡Garrapata, me dice! ¡No, me he dejado! ¡Ey, espérate! ¡Sí, yo soy garrapata, pero no me pego en cualquier chucha! ¡Uy! 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 ¡Perecina, porque las hay ni! ¡Pero si vas a ir! ¡Pero si vas a ir una chucha! ¡Y ya no me imagino vos! ¡Chuchona! ¡Perrísima! ¡Una luma! ¡Una luma! ¡Una luma, perrísima! ¡Y con corona, cabrón! ¡Vaya, entonces hemos quedado, ¿verdad? ¡Al fe, déjame! ¡Esperate, cállate! ¡Espero que las palabras te alcancen a alejar otra vez! ¡Y diablo, para lo que vamos a hacer ahorita! ¡Ay, Dios, mamá, hijita! ¡Estás en mi casa! ¡Aquí, rela! ¡Estás equivocado, mi mujer! ¡Fue ahí como cuerpo de chimbolos que tienen los dos! ¡Habla, vos! ¡Sí! ¡Ahora sí, muy barreña, ¿verdad? ¡Muy barreña! ¡Y las otras veces, cuando hablas de la barra! ¡Soy barreña! ¡Cuando hablas de la barra, ¿qué? ¡Ajá! ¡Vos te pones a decir que no te gusta la barra! ¡Aquí quebrados de la ciudad, yo! ¡Aquí los quiero a verme! ¡Te reto hasta con tus gones, si querés! ¡Con alto el pie es quebrado, te retrasa! ¡No, dale, dale! ¡Te puedes esperar un año, que te recupere! ¡Ok, ok! ¡Es un año nos vemos, oíste! ¡Es un año! ¡No deciden que fuera puro y no deciden que es un año! ¡Ah, no, ni que fuera puro, esto son dos años! ¡Es que ya lo tiene, mantenido lo tiene, pero el físico no! ¡No, no, no, ni que fuera puro! ¡Pero si decís que es un guerrero, también tienes que demostrarlo! ¡Vale! ¡No, no te sirven! ¡Ella está sin correspeyente! ¡Vájala, bajá! ¡Me voy a ayudar, bajá! ¡Bajá! 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 ¡Uy, la verdad, bajá! ¡Bajá! ¡Malo este pata fíca! ¡¿Qué pata fíca?! ¡Mata donas! ¡Mata dos patas! ¡Una la piedad! ¡Humla, bajá! ¿Por qué? ¡Polvo! ¡Alay, van a salir peladas también ahorita! ¡A aliberar a la ballena! ¡Vámonos! ¡A aliviar a la ballena, ¡Vámonos! Hey, a liberar a la ballena, mi tío! ¡Ey! ¡Vámonos! ¡A aliviar a la ballena, Willy! como se come esto es un coco coco así llega más grandecito como que llaman este calado no se puede bajar yo lo he comido a los tiernitos estoy diciendo Rolly y no puedo hacer fuerza te va a quedar la pata lo que tiene yo quería llamar a coco para que hubiera traído la drúa porque creo que así hubiera sido muy difícil ahorita espera, seguí hablando si ya casi estamos llegando pero el calado de los tiernos lo lleve el hierro le acabo que le canta así pestañas de palma le lleve la botella ¿qué onda aquí Nando? ¿Mero dentro? dentro del mero centro camarada no hay rancho pues no hay rancho camarada por más que anduve buscando rancho yo hasta los ojos miran tanto polvo que me viene a hartar para que todos estuvieran ocupados estamos un día de vaca todavía más que viernes ahora camarada y como una sucriptora él quiere venir el 25 de enero viene yo y le dije ando reservando hasta el 24 tener reservado de todos los días no, de todos los días no, de todos los días pues sí no, ya han retirado no, ya han retirado está cerca de la plaga está cerca de la plaga ya por la hora está progresando un poquito más miren ya mira, es la caseta de policía es que salva vidas y allá hay aquí pues sí, ya hay y cada cuánto ponen o en qué tiempo ponen ellos vean que por ejemplo se llama comisión y usted sí pero ese es de voluntarios sí, soy de voluntarios sí, soy de voluntarios el, 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 este, salvavidas y aquel también es de guardavidas o de restaurante este, no, ese sí es restaurante yo estoy viendo un poquito diferente aquí sí, es un restaurante donde adentro hay unas champitas así pero no son unas casitas sino que son como unos ranchitos así pero crees que antes era bonito se puede quedar a dormir ah, de verdad pues sí pero antes era bonito por venir aquí va en la orilla así humildemente y todo va pero ahora viene a meter uno y los platos igual que los finos ah, los platos ah, los precios y todo sí antes con ella comía 2, 3 dólares hoy no hombre, 7 dólares la maricada cuánto vale llenarnos la maricada cuánto vale la maricada donde la dora hoy 14 dólares la maricada pero antes es porque a veces pasó me llego hasta el agua sí, es como ir al agua es como ir al agua es que la generación muy demente y todo va pero para no, vamos mire, ven sale mejor decirle a una lancha que salga y le compramos y hacerlo nosotros pero a veces yo siento que es mejor un plato de mariscada aquí que en otro restaurante porque a veces ni el sabor es igual ajá, eso me pierdo 100% el sabor aquí se hace mejor que allá vengo como la vez ¿cómo? bien lenta bueno ya vio ay mi amor no me sale ah, mire lo que salió ven parezca 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 yo creo que la chelaquilinice pero está re comido por los comido por los pescados parece la boca de chile a ver ya que deciste la boca va parece a boca fenomenal pero esto se le sacó ya la carne todo el día pero si otro hubiera sido viera a cortar eso para copas pero pero que onda esto salió solo o que no, esto la gente lo tira y lo tiran así pues no, es que o sea lo tiran hasta adentro pero lo sacan ajá lo tiran hasta adentro pero no te sale ay, ay, ay tienen paréntesis yo sé yo sé yo sé yo sé yo la ve si me viene bien alegre porque yo la ve en cabeza así la cabeza la cabeza así con así con gusto ay, sí ay, sí vamos a probar espérame no, 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 no no, no, no solo, solo bolito dale esta jodida huele huele vos por rato por rato te te quisiera hacer como vos pero por otras veces no, no, no nada, cama huele rico pero a saber o sea que vos podes comerte alto o chucu y ni cuenta que está dando que está así déjame esto que lo voy a ocupar por un rato ahorita para quien pierda sí no comételo pues sí ah, huelelo huelelo también tienes que hacerlo vos es que es que tienes que hacerlo vos también huelelo venga el loco la quinoa la quinoa la quinoa la quinoa la quinoa la quinoa mire mire que no lleve tanto a chucu y no que lleve pescado y el tufo pescado a mi no me gusta con olor al pescado crudo yo lo he tocado como que nace como a tres después de uno en tres días así es vea así es vea pero en chiquito así es vea así es vea mire camarada uno, dos, tres mire ella la da de la hipocora mire la siente mire 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 parque no me voy a poner que no me voy a poner mire 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 A ver de cagache, le vemos a esta persona. No la joder, yo voy a terminar vomitar. Y aquí todo me da un cobroso. Qué curiosa. Ah, por favor. Qué un hombre bienvenido al canal. Yo no sé por qué corremos. ¿Es decepcionada la Bessie? Sí, solamente me decepciono. Bueno, Kevin. ¿Por qué? Dice que a ella le gustan los hombres. Hombre, ¿y querés probemos? Vaya. Espera, esperate. Esto es para saber que esos hombres no deciden de probar a un hombre. Se nota cuando son. Lo que pasa es que son los cinco segundos. Ah, sí. Kili, no. Kili hizo lo contrario de la hora, ¿verdad? Que se agarró la hora. ¿De qué? Dos horas. Callate, que ya está la francesa y ya me está viviendo. Ahí tengo un video. Ahí tengo un video de ahora. Toma la foto. Hola. 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 Mucho gusto. Mucho gusto. Mucho gusto. Lo veo bien. Lo invitamos para el 29. Tenemos el 1.4K. Oiga, están cordialmente invitados. Mucho gusto. También en febrero tenemos un culto de candidato. Ajá, el 26. El 26 de febrero. ¿En febrero? Pues sí. Entonces, ¿qué cree de Kevin? Usted va a decir. Es que, mire, yo sinceramente cama. Yo me siento decepcionada. ¿Por qué? Porque él es muy guapo. O sea, de esos y te lo son muy guapo. Pero así, pero así. Así lo vas a ver guapo. Así. 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 Para lavar ropa. Pero para qué vayas a hacer así. No es eso. Lo que pasa aquí. Pero siempre que un hijo se ve. Es que el amor no le ayuda tampoco. Miren, miren. Ah, ya le quieres meter la mano igual que Fran. A ver. Eso tampoco porque hay uno que era la esposa. Y eso que no sabe. O sea, es el chacoazo que no sabe. Tiene esta cámara así. No, yo me eché. Yo me eché a que ya ves porque para no salir. Vamos a grabar una serie para no salir su brilloso ahí en la cama. ¿Sabes lo que me dijo ahora? ¿Sabes lo que me ibas a orar?